amigos que estamos grabando este vídeo con el competidor cabe punchis de la ciudad de zacatecas qué modelo son los bajos que metiste de cabeza son dos máster de 12 pulgadas modelo máster de divisón en 12 pulgadas alimentados por un amplificador banda qué categoría entró categoría de 3001 a 5000 watts punchis audio de la ciudad de zacatecas 158.1 decibeles importante Bitte Tommy peste puja 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 Se quedó con un solo tiro. Categoria 3001 a 5000 watts, 158.1 decibeles. Pues en realidad tampoco no es un mal número, pero al parecer sí esperaban mejores resultados. No queda otra más que seguir trabajando los autos y en las cajas acústicas la alimentación. Nos despedimos amigos de Locos por Claudio. Ojalá nos pueden ayudar a compartir este video en sus redes sociales para llegar a más gente.